Y vamos a ver lo que ocurrió con los rivales que va a tener Atlético Tucumán en este grupo 8 de la Copa Libertadores. El debut de Jorge Wilstermann en Cochabamba, Bolivia, goleándolo a Peñarol de Montevideo por 6-2. Ahí estaba el primer tanto conseguido por Ríos. Tomas de penal amagó y definió para el 2-0. Wilstermann, el equipo de Cochabamba, se va a retirar al descanso con una ventaja de 3 goles. Entonces, donde otra vez Ríos va a marcar, anticipando al defensor. Una defensa dormida, la de Peñarol. Reacciona el equipo uruguayo en el segundo tiempo, marcando dos goles consecutivos a través de Gastón Rodríguez. Este interesante centro delantero que se mostró ayer a nivel internacional. Ahí está, el despliegue y el partido que de 3-0 se ponía 3-2. Pero va a reaccionar nuevamente Jorge Wilstermann y conseguirá 3 goles más para dar la sorpresa en esta Copa Libertadores. El cabezazo de Centeno. Llegará Cardoso de penal tras una nueva infracción para marcar el quinto. Y finalmente Olego, el argentino Olego, ex Talleres de Córdoba, pondrá el definitivo 6-2. Peñarol será el rival de Atlético Tucumán para el jueves venidero en Montevideo. Mientras que Jorge Wilstermann se va a medir con Palmeiras. En el mes de abril, dos partidos y de vuelta con Wilstermann para los decanos.